Aquí esto va a comenzar. Curiosamente hubo una sustitución, después le decimos el por qué. Rápido al ataque Avilés contra el bloqueo, buena defensa de la Yupi. Remate largo, levanta bien sagrado, tiene que entregar. Y así lo hace el colocador. Gabriel Rosado sorprendió a la defensa, el punto, el primero de los gallitos. Y Gabriel es el jugador de primer año, acomodador, bien, bien espigado para esa posición. Y ya hemos visto varios juegos de equipos de la Light. Usualmente en la posición de acomodo no tienen jugadores tan altos. Excepciones el jugador de la Universidad del Este, Yedizán, y este jugador. Bueno, Giovanni Vázquez fue el que entregó ese balón. No hubo defensa detrás del bloqueo, logra el punto sagrado. Y dije que hubo una sustitución en el caso de la Yupi. Y parece que Great se confundió. Y al hacer la hoja inicial, puso al 16 en cancha. Tuvo que hacer la sustitución, ya tiene una, le quedan 11. Entró René Hernández, que era el que iba a empezar como tal. Al ataque Río Piedra, Carlitos. En el remate largo, demasiado, fuera de juego, el punto para sagrado. Y el sagrado se la hizo un poco más difícil a Carlos. Le sirvió encima. Tuvo que venir de bien atrás en la posición 5 a tratar de rematar el balón. Y eso pudo haber sido una de las causas de que llevara ese balón fuera. Servicio de sagrado, pone en juego Carlitos Avilés. Rápido nuevamente a costa, remata largo, fuera de juego. El punto para sagrado, el tercero. Y ahora no le tocó pasar, pero buscando tiros largos. Ahí lo vemos estirando un poco el brazo. Parece que todavía no ha entrado en tiempo. Y necesita entrarlo rápido, porque el sagrado sigue existiendo con un saque encima de él. Recibe sagrado en defensa. Hoy entregó un tiro, un shot. Y no pudieron manejar ese balón. Y pagaron el precio, el segundo punto de Río Piedras. Y ahí vemos al acomodador que entró a jugar y no sabemos por qué no boleó. Un balón estaba cómodo, porque era un balón que no tenía fuerza. Primer toque. Primer toque, y pudo haber boleado ese balón. Y servicio directo, el de Gabriel Rosado. Se empata a tres, el primer parcial. Excelente saque de Gabriel Rosado. Tiro brincado, con mucha fuerza en spin. Y eso hace que el jugador va a tener que atacar el balón si quiere pasar esa bola. En esta ocasión el servicio largo, fuera de juego. Cuarto punto y ventaja para sagrado. Aquí ya vemos hasta un balance en esta transmisión. Usted es egresado de los gallitos. Eso es correcto. Y yo soy egresado de los delfines. Para que tú sabes, pues no digan que ni uno para otro. Aunque nosotros somos profesionales en nuestro trabajo. El ataque efectivo de Kelvin Caldero, el hombre que tiene que sacar la cara por su equipo, si quiere tener opciones a la victoria. Ahí ven la repetición. Sí, Kelvin no es un jugador que tenga un salto espectacular para esa posición, pero le pega con mucha fuerza. Y mueve bien contra el bloqueo. Ahí vemos un buen ataque. Y lleva dos ataques muy buenos. El jugador Joshua Torres. Llegó el medio, pero se fue prácticamente en un uno contra uno. Carlitos Acosta, el capitán de los gallitos. Al servicio brincado. Al ataque sagrado. Caldero en el remate contra el bloqueo. Efectivo en el remate, el punto para los delfines. Y dos oportunidades para Caldero. Y las dos ha producido. En esta ocasión se fue completo hacia las cinco. Un buen ataque. Y repetimos con mucha fuerza, Kelvin Caldero. Buen acomodo. Arregló ese balón. Y el remate mejor de René Hernández. La enterró y de qué manera. Un buen pase. Le llevó el pase, el balón al acomodador exactamente en la posición correcta. Y lo que hicieron fue dejarlo solo. El central se quedó esperando una bola a uno al frente del acomodador. Y fue un balón un poquito más hacia la posición cuatro. Caldero por la línea efectivo. Cogió un hueco enorme. Séptimo punto de Sagrado. Y se fue por la línea completo el rematador esta vez Caldero. El jugador de esquina, el opuesto del equipo de la Yupi, se quedó muy adentro en ese bloqueo. Al ataque Río Piedras. Nuevamente por el centro efectivo Félix Martínez. Se mantiene cerca uno del otro. Nos acompaña esta noche Firito. Regresó, le dieron permiso. Edgardo Aponte en las estadísticas. Si no es Mariei, es Edgardo. La dejó en la malla. Carlos Molinari, 8-6. Domina Sagrado el primer parcial. Hay tiempo técnico. Pausamos. Ya empiezan a salir las gráficas de Yamil Rodríguez. Junto a Miguel Espejel. Nuestro dúo dinámico de esta producción. Los hombres que siguen el día a día, la jugada a jugada. Remate desviado de la Yupi. Y ven la repetición. No hubo roce, no hubo nada. El jugador del Sagrado le metió las manos, pero no las tocó. El balón va afuera. Y la Yupi empezó con dos remates fuera. Y ahora este, o sea, y vimos en la gráfica. O sea, este es el quinto punto por error. Y han seguido insistiendo con ese balón hacia el centro. Y hasta ahora ha sido el más efectivo. Pero sus esquinas no han estado con la misma consistencia en la ofensiva. Pero los medios hasta ahora produciendo muy bien para el equipo de la Yupi. Poner la bola en juego Joshua Torres. Corto en el servicio. Cinco errores. Como ven en la gráfica. Le ha dado el equipo de la Yupi al Sagrado. Y ahora vemos otro, un ataque. Por primera vez un ataque en el central. Giovanni Vázquez pegándole el balón. Pero en esta ocasión lo vimos pegándole contra todo el mundo. A diferencia de los remates de Río Piedras que ha sido contra jugadores solos. O por lo menos con un solo bloqueador. Vamos a ver. Atacó el balón. Oye, yo no sé, yo no estoy seguro si lo hizo. Pero me dio la impresión de que el libero no estaba detrás de la línea. Es que desde el ángulo que estamos pensé que había colocado en la zona de restricción, en la zona de ataque. Y me estuvo tan raro que el tipo le hizo swing sin ningún tipo de miedo, ¿sabes, espíritu? Lo hizo bien. Ahora también le hace swing, pero levanta Río Piedra la Yupi. Carlitos Acosta despegado, remata bien, levanta Sagrado. ¡Uy! Voleo de discoteca, doble contacto el que comete. José López, el punto de Río Piedras, se acercan y pierden por uno. Se acerca a Río Piedras, una excelente jugada defensiva del libero del Sagrado, Francisco Pérez. Pero el acomodador intentó hacer muchas cosas. Tenía que haber llegado primero a la posición entonces. Hubiera estado mucho mejor posición para el colocado. Lo arroparon el bloqueo efectivo de Carlitos Acosta en el remate de Avilés. El empate a 10 para Río Piedras. Un excelente bloqueo, muy buena penetración de parte de Carlos Acosta. Y el bloqueo cerrado de la Yupi. Clave para la Yupi empezar a trabajar ese tipo de bloqueos si quieren tener opción. El bloqueo nuevamente en esta ocasión del número 9, René Hernández. Los gallitos han sacado sus espuelas. Se han ido al frente 11 por 10. Pide tiempo el Sagrado Corazón. Y el problema es que el juego ofensivo del Sagrado está muy franco. Y vemos ahí, cuando parecía que el Sagrado iba a tener el control de ese parcial. Había logrado en esos primeros seis puntos irse al frente. Irse con el 8 a 6, llegó hasta el 9 a 6 y después el 17. Ahí viene el avance de Río Piedras en el mejor momento. No permitir que este equipo se fuera en ventaja, que pudiera ser definitiva en el parcial. Y ha sido a base del bloqueo. Los últimos dos puntos, punto 10, punto 11. Buenos bloqueos a Gabriel Martínez. El último a Gabriel Martínez y al otro a Carlos Ávila. Y un excelente... Ahora la Jupe yéndose al frente. Y ahí vemos el bloqueo en esta ocasión. Muy franco el acomodo del Sagrado. Tiene que empezar a buscar otras alternativas. Porque el equipo de la Jupe está muy bien cuadrado en esos sentidos. Por la línea, el remate efectivo de Carlitos Avilés. Oye, tiene confianza este muchacho. Y esta ocasión se fue de nuevo contra un buen doble bloqueo. Pero se fue por toda la línea. El jugador que está en la posición 4, que ahora es Carlos Acosta, dejó esa línea completamente abierta. Y eso es lo que casi siempre se le dice. O sea, que tienen ese tiro que es el lado que más probabilidad tiene de que caiga afuera, como ese balón. Bueno, la alegría duró poco. Porque votó el servicio. Es humano. Es un muchacho joven. Se desarrolló también en las categorías menores de Cagua, junto a Carlitos Rodríguez. Saludos a Charlie. Hoy compartimos con él un ratito. La dejó en la malla también. Y ahora mismo, vimos la gráfica de errores. Ya estaba 5 a 3, pero con este. Ahora es 6 a 3, 6 puntos por errores. Le ha dado el sagrado al equipo... Digo, le ha dado la río piedra al equipo del sagrado y solamente 3, el sagrado a río piedra. La mitad de los puntos. Sí. Y eso es muy alto, empezando este parcial. Es normal para un primer parcial, porque los jugadores todavía entran un poco fríos en lo que van cogiendo el tempo de juego. Pero tienen que mejorar ese renglón. Ataca. Buen cruce. ¡Uy! La enterró. Oye, si usted no había visto a este señor, a Carlitos Acosta. Remate de Grandes Ligas. Mira la repetición. La enterró. Se quedó solo. Buen trabajo también del colocador Gabriel Rosado. Y son pocos los cruces que uno ve, no tan solo aquí. En ocasiones en el voleibol superior masculino se juega más franco. O sea, jugador central atacando por el central, las esquinas por las esquinas. O sea, ese juego que era bastante común en ese voleibol más de otras décadas. Bueno, dilo. Dilo, dilo, dilo. Sí, de los 70 y los 80. ¿De dónde, de dónde? El voleibol... ¿Pero en qué pueblo lo vi? Ah, no, no, no. En Corozal y en otros pueblos jugaban muchos cruces. Yo lo vi mucho. Y es bueno que sean. Yo lo vi mucho con un equipo que se llaman los plataneros. No, no, pero los equipos en su mayoría todos lo hacían. Claro, Corozal también lo hacía. Pero este juego, como vimos ahora, un tiro franco por esa posición dos. Y un buen ataque. La Yupi lo vemos empezando a coger confianza. Pero lo que iba con los cruces es que sacan jugadores de posiciones que no lo espera el bloqueo. Porque ellos asumen que ese atacante va todo el tiempo por el mismo sitio. Esos cruces yo los vi por mucho tiempo en Corozal. La combinación que era la espectacular. Iba Muñiz Cabrero y el señor Julio Figueroa cuando jugaban de medio y de colocadores. Eso sí que era bien raro. Por lo menos casi eso. Yo diría que eso ya no se va a ver en el voleibol moderno. Pero en aquella época eran los medios y los acomodadores también. Y jugaban el sistema de seguidos. Y los complementos ni hablar. Porque había una serie de estrellas en aquel equipo. Que lo desarrollaron de forma espectacular. Finales de los 70, como tú dijiste. Y también en los 80, que fue cuando yo los vi. En todo su apogeo. Aquí está 15-14. Domina a los gallitos. 16 ahora. La dejó en la malla el sagrado. Se produce el segundo tiempo técnico. Ahora en ventaja los gallitos de Río Piedras. Pausamos. Se disfruta aquí el estudiantado puertorriqueño. Continuamos con la acción. En el centro el ataque largo. Sagrado reclama que hubo roces. Se lo dieron. Sí, señor. El punto de los delfines. El central de Río Piedras trató de hacer un teatro. No la toqué. Pero claramente tocó el balón. Con los deditos lo tocó él. Se viró. Ya pasó, pero no. Muy buena apreciación de parte del árbitro principal. Tenía que celebrarlo un poquito más. Gran defensa de sagrado. Entregaron fácil. Lo vende el balón. Gabriel Rosado. Río Piedras al ataque. El primer toque no se marca. Recuerden la regla. Al ataque. Avilés. Lo arroparon. Ahora entrega largo. Fuera de juego el balón. El punto para Río Piedras. Buena secuencia de ambos equipos. Pero sigue Río Piedras. Teniendo la presencia en la malla. Haciendo el trabajo. Ahora vemos un ataque. Estuvo cerca de la línea. Pero cayó fuera. Aquí casi al frente donde nosotros estamos. Pero la Yupi empieza a tener más control. Del juego. El acomodador. Una jugada que trató de sorprender con un 5 y 1. Cuando pudo haber acomodado nuevamente. Pero está teniendo mucho mejor control de balón. Christopher Berrío vino del banco y le hizo un swing como si llevara jugando toda la noche. Con el brazo frío. Y quería hacer un gaze ahí de 100 millas por hora. Y para el dirigente. O sea, este jugador viene del banco y claramente con la labor de que tiene que pasar ese balón. Y tiene que ser un jugador que sirva muy bien. Así que entró para tratar de hacer un saque directo, asegurarse. Y no se aseguró. Ay, ay, ay. Sagrado. La pone en juego. Al ataque Acosta. Levantó Sagrado. Pero el balón va al público. Si subo un escalón es apoyo. El balón automáticamente es fuera de juego. Un excelente remate de Acosta. Ya empezando a tener control de esa posición. En ocasiones. Y lo vimos ahí en esa repetición. Tiende a pasarse hacia el otro lado. Tiene que tener mucho cuidado. Cuando hace el salto. Lo vimos cuando hicieron el cruce. Terminó cayendo al otro lado. Y ahí lo vimos tratando de evitar caer al otro lado. Atacó largo Gabriel Martínez. Viva piedra. Los gallitos despegan 19-16. Aprovechamos para indicarles. Que en Humacao. Que se juega un partido femenino. Entre la UPR de Carolina. Y la UPR de Humacao. El primer parcial lo ganó. El equipo de Humacao 25-18. El segundo 25-13. Y el tercero 25-15. Ahí vemos el punto a punto en este desafío. Y hace largo rato. Que el Sagrado no ha podido hacer rallies en dos puntos. Solamente el último fue cuando estaba 8-9. Y ahí en adelante. Río Piedras con el control del parcial. Le permite. Quitan el balón. Vuelven y lo quitan. Y jugando mucho mejor juego colectivo. El acomodador moviendo muy bien sus jugadores. Tanto en el central como en la esquina. Al ataque Sagrado. Por la línea le huyó el bloqueo a Viles. Se fue completamente hacia afuera. Y le da el punto 20. Otro error de Sagrado. Y ahí vemos cómo marcó. Se fue un poquito hacia la antena. Pero marcó muy bien dejándole ese espacio. Que es el espacio que va a jugar con la antena. Como parte de su bloqueo. Bueno, el 21 ahora para los gallitos. Un saque directo excelente del jugador Félix Martínez. Levanta Sagrado. Al ataque Caldero. Bloquea Río Piedras. Ese no es Caldero. Ese te digo ya mismo quién es. Buena defensa de Sagrado. Pero no devuelven el balón. El que atacó fue el número 6. El número 2. Cristo Fuerberry. Pero en el lado de Sagrado. Kessler. Y vemos a Cristófer Berrío. Que fue el que entró a servir. Que falló su saque. Pero ahora lo utilizaron en un remate saguero. Y pegó muy bien al balón. Y lo vemos. Tiene un excelente salto. El joven Cristófer Berrío. Tiene que entregar cómodo el Sagrado. Carlitos Acosta calentó el brazo. Usted lo dijo ahorita. Que estaba haciendo movimientos raros. Y ahora es el cañón grande de los gallitos. Sacó las espuelas. Mira la repetición. Comenta Firo Marrero. Un excelente ataque. El jugador de esquina del Sagrado estaba ahí con él. Pero uno contra uno. Y ventaja para ese atacante. Que ya su efectividad ha subido. Excelente. Dinqueo fácil. Ataca Berrío. Sagero Dinquea. Levanta Sagrado. A medio pocillo el remate de Caldero. Rápido ahora. En el ataque saguero la dejó en la malla Carlitos Molinaris. Y el balón se quedó un poco bajito del acomodo. Y el acomodo le exigió pues trabájalo porque de verdad que el balón se le quedó bajito para su ataque. Y ahí lo vemos haciéndole la señal de que por lo menos trabajara el balón. Porque le tocaba a él pasar ese balón y no dejarlo en la malla. Ataca Río Piedra. Oye, ves que tiene muchos recursos. Ahora le dio contra las manos hacia afuera. Logra otro punto el demate. El 24 de Río Piedras. La repetición instantánea. Le pega bien alto al balón. Y es algo porque no tiene un salto. No es explosivo en su salto. Pero tiene buena estatura. Y el punto de ataque es el punto más alto donde está el balón. Así que es muy bueno el approach, el acercamiento que le hace a él a la ofensiva. El ataque corto. Oye, salió de oro. Pero efectivo. Domina Río Piedras el primer parcial viniendo de atrás. 25 a 17. El parcial para los gallitos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve. Más videos en SistemaTV.com